A continuación, secretos para una buena salud. Quizás el misterio más asombroso es el cerebro humano. Solo en las últimas décadas, los científicos han hecho avances increíbles en nuestra comprensión. Y ahora revelaremos el secreto de cómo el cerebro puede cambiar a lo largo de nuestras vidas, conduciéndonos a una grandiosa transformación. Hay una nueva comprensión de que la persona que eres es, en realidad, un producto del cambio que ocurre en nuestra vida. Esta es una nueva ciencia. Es uno de los mayores descubrimientos de la era, porque tiene el potencial de darles a todos una vida mejor. Les dieron este don. Esto es la plasticidad cerebral. El cerebro se adapta al cambio, se modifica y hace nuevas conexiones. En algunos casos, genera nuevas células en respuesta a todo lo que hacemos. Es increíble cómo las actividades diarias pueden moldear y modificar tu cerebro de manera positiva. Los investigadores ahora aprenden cómo podemos dirigir el cambio del cerebro para maximizar los beneficios a medida que envejecemos. Si entendemos los factores, podemos prevenir los cambios relacionados con la edad e incluso, tal vez, se podría prevenir la enfermedad de Alzheimer. Esas son buenas noticias. Si ayudamos al cuerpo a ser más saludable, ayudamos al cerebro a hacerlo también. En algún momento del futuro, estaremos en un punto donde el cerebro será como el corazón. Sabremos mucho de él haciendo simples mediciones y nos encargaremos de que siempre esté saludable. Acompáñennos mientras exploramos los últimos secretos del cerebro con el Dr. Michael Mercenic. Se podría decir que el cerebro es la última frontera. Descubrir los misterios que gobiernan cómo funcionamos, quiénes somos y de qué somos capaces, es territorio de los mejores neurocientíficos del mundo. Cada día que pasa, revelan secretos nuevos e importantes. Por ejemplo, no hace mucho tiempo creíamos que el cerebro se ajustaba a sus capacidades después de un corto periodo de desarrollo en la infancia. Pero eso no es verdad. El cerebro puede cambiar y lo hace basándose en cómo lo usamos a lo largo de nuestras vidas. Este concepto es el primer secreto del cerebro. Tenemos el poder de cambiar nuestro cerebro todos los días. Sabemos que podemos mejorar una habilidad o adquirirla en cualquier momento de la vida. Y tenemos el poder para hacerlo. Tenemos la capacidad de mover las cosas en una dirección positiva. Los científicos llaman a esta habilidad neuroplasticidad. Esto quiere decir que el cerebro es plástico, está formado y moldeado por la experiencia, y la dirección del cambio de nuestro cerebro depende de nosotros, el usuario del cerebro. Cambiará cuando ocurra algo muy importante desde su perspectiva que sepa que debe recordar o que debe influir en su vida futura. Por ejemplo, una amenaza o algo especial, como una circunstancia muy gratificante. Eso puede cambiar su cerebro de por vida. Una compleja red de interacciones neuroquímicas ayuda a controlar este intercambio físico en el cerebro. Cuando experimentamos una percepción sensorial como un ruido, un sentimiento, un espectáculo, nuestros órganos sensoriales traducen este evento en impulsos eléctricos que el cerebro puede entender. Estos impulsos viajan a través del cerebro, pasando de una neurona o una célula cerebral a otra en una especie de carrera de relevos, a través de la sinapsis o las conexiones entre neuronas. La forma en que viajan los impulsos o la ruta neural que siguen y la velocidad en que se mueven puede cambiar a medida que se desarrollan y afinan las habilidades. A medida que las rutas se vuelven más transitadas, se hace más fácil para el cerebro procesar los impulsos y recluta más neuronas para hacer esta tarea. Me gusta usar la analogía de la sinfonía. Cuando escuchas una sinfonía, la música te envuelve. La experimentas. Puede que te levante el ánimo o te ponga triste, pero experimentas la sinfonía como un todo. El cerebro también funciona así. No siempre escogemos la flauta ni elegimos los violines. Todo funciona en concierto y por eso el cerebro trabaja en equipo. Pueden activar un circuito en particular que me permita hacer esto, pero pienso sobre ello y recuerdo la última vez que lo hice y lo veo en mis ojos. Por lo tanto, todos los sistemas funcionan al mismo tiempo. Tal vez no soy muy preciso con mi mano izquierda como con la derecha. Sin embargo, todo esto funciona de una manera que nos permite realizar una tarea y exhibir un comportamiento. Crear una sinfonía sintonizada en el cerebro requiere práctica. El aprendizaje se afina a través de este proceso repetitivo de disparos de impulsos y conexión de sinapsis. Juntos, hacen un camino a través del cerebro. La pregunta es, si sé que las células que se disparan se conectarán, ¿Cómo consigo que las células que yo quiero disparar, lo que causará neuroplasticidad adaptativa y autodirigida, se conecten? La densidad de atención llega al centro de este problema. Las células que quieres disparar y conectar se forman en nuevos circuitos de neuroplasticidad autodirigidos y adaptables. La atención enfocada puede ayudar a crear los cambios positivos que buscan. El cerebro dice, quiero que me desafíes para que pueda mantener mi maquinaria viva. El crecimiento personal significa que elaboramos las capacidades operativas de rendimiento del cerebro. Eso es lo que deberíamos hacer. Cada vez que adquirimos una nueva destreza o habilidad, el cerebro experimenta enormes cantidades de cambios físicos en su conexión. Una dimensión física importante de cambio es la neurogénesis o la creación de nuevas neuronas. El entrenamiento del cerebro puede estimular la neurogénesis. Uno de los muchos factores que hemos observado cuando hacemos los estudios de la salud cerebral es observar el estado de poblaciones neuronales específicas. Porque sabemos que son importantes para los aspectos del control y conectividad del cerebro que cambia a medida que envejecemos. Y es algo que queremos mantener vivas. Sabemos que sus números y su estado en un cerebro envejecido pueden ser muy lentos. Sin embargo, cuando entrenamos el cerebro, vemos que se recuperan a niveles casi normales, no a los niveles normales. La neurogénesis es posible en cualquier momento de la vida, incluso a los 60, 70, 80 o más. Entender cómo nuestra cognición se ve afectada mientras envejecemos es el núcleo de un estudio que se realiza en el Centro Médico Roche de Chicago. Los resultados de sus estudios desafían los estereotipos de lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestro cerebro al envejecer. El estudio de las órdenes religiosas. La gente piensa que la persona promedio pierde la memoria al envejecer, pero en realidad lo que se ve es que algunas personas mantienen una muy buena cognición a medida que envejecen, mientras que otras pierden la cognición. Para entender esta discrepancia, el Dr. Bennett y sus colegas comenzaron a investigar la patología del cerebro humano al envejecer. Hace casi 25 años comenzaron algo llamado el estudio de las órdenes religiosas. Inscribimos a más de 1,400 sacerdotes, monjas y hermanos de todo Estados Unidos. Y todos ellos aceptaron someterse a la evaluación clínica anual, a las pruebas cognitivas detalladas. No obstante, la condición para entrar es aceptar ser donantes de cerebro. El estudio de la orden religiosa es un ambiente controlado. La mayor parte de las monjas viven juntas. La mayor parte de los sacerdotes viven juntos. Lo que significa que la comida, el alojamiento y el ambiente están muy controlados. Desde el principio pedimos una autopsia cerebral. Y si la naturaleza altruista ayuda, pues lo haremos. Y creo que esa fue la razón por la que los elegimos al principio. Porque sabíamos que era un grupo especial. Sin embargo, esos factores nos permitieron considerar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto partiendo del estudio de las órdenes religiosas. Con este acceso sin precedentes a una población de personas muy controlada, el Dr. Bennett y los demás investigadores pudieron comprender mejor la trayectoria de los cambios en el cerebro con el tiempo. Los resultados que encontraron fueron sorprendentes. Nosotros pensamos que si algo sería un factor de riesgo para la demencia de Alzheimer, sería un factor de riesgo para la patología de la enfermedad. Llegamos a la conclusión de que, al menos hasta cierto punto, en el padecimiento del Alzheimer, hay una variación genómica que te pone a prueba para desarrollar esta patología cerebral. Pero, como vives tu vida y qué tipo de persona eres, puede tener una gran influencia en si esta patología se expresa o no como pérdida de memoria. Los hallazgos del estudio de las órdenes religiosas nos dan una nueva comprensión de la naturaleza del progreso de la enfermedad del Alzheimer. No es seguro que, incluso con una predisposición genética, se experimenten las mismas pérdidas cognitivas. También notaron otras patologías en los cerebros autopsiados que no aparecieron cuando los sujetos fueron evaluados antes de morir. Los cerebros no solo tenían placas y ovillos, sino que hubo derrames cerebrales que no captamos. Eso fue muy sorprendente. También brindó una nueva visión a un desarrollo reciente en la neurociencia llamado reserva cognitiva. Las palabras que los psicólogos usan para definir la resistencia al envejecimiento es reserva cognitiva. Sabemos desde hace años que las personas que tienen una vida temprana rica tienden a ser más seguras a una edad avanzada. Y se puede demostrar que a lo largo de sus vidas tienen una especie de mayor capacidad cognitiva. Si observo la trayectoria de cada persona, veré que algunas disminuyen más lento que el promedio y otras más rápido que el promedio. Y si pensamos en la reserva, veremos que las personas con más reservas cognitivas disminuyen más lento que la persona promedio. Ellos retienen la cognición por más tiempo. ¿Cuánta reserva tienes? Básalo en tu vida. ¿Cuánta reserva financiera tienes? ¿Cuánta reserva emocional tienes? Es la misma idea. Haces cosas para guardar tu reserva y eso se denomina como actividades cognitivas. La acumulación de reserva cognitiva puede darle al cerebro diferentes maneras de afrontar las dificultades que se presentan. Es una forma de adaptar ciertas partes del cerebro que no funcionan como antes. Lo mismo ocurre con la visión. A medida que nuestra agudeza disminuye con la edad, encontramos otras maneras de adaptarlos. Por ejemplo, sujetamos el papel más cerca o más lejos, dependiendo del problema. Y creo que el cerebro hace lo mismo. Tenemos las reservas cognitivas que nos permiten adaptarnos a los problemas. Cuando la reserva disminuye hasta cierto punto, no podemos acordarnos de los nombres. Por ejemplo, tenemos problemas para conducir en las rutas que nos llevan a casa. Y así empezamos a tener un deterioro cognitivo como resultado. Cuando observo que un cerebro tiene una reserva cognitiva, puedo ver que es más rápido, sus características físicas y funcionales están en buena forma y es más fiable en sus operaciones. Ahora resulta que es una mercancía de plástico. Podemos trabajar con cualquier persona y ser capaces de acelerar sus operaciones y aumentar su precisión. Por ejemplo, cualquiera puede jugar ping-pong. Al principio no somos precisos y tampoco muy rápidos, pero si practicamos de una forma intensiva durante dos meses, la precisión y la velocidad aumentarán. Así sucede con el cerebro entrenado. Todo lo relacionado con la salud del cerebro puede cambiar. Una clave para conseguir más reserva cognitiva se encuentra en el segundo secreto del cerebro. Desafíense a sí mismos. Si comparamos a una persona con experiencia con alguien que intenta ejecutar una tarea por primera vez, podemos ver que los requerimientos del flujo sanguíneo son mucho mayores en un principiante que alguien que entrena. Y a medida que el novato aprende la tarea, la demanda metabólica disminuye. Así que en ese sentido vemos que el entrenamiento cerebral ocurre en vivo en una persona viva. El cerebro necesita desafíos para desarrollarse y por lo tanto, el secreto para mantenerlo fuerte yace en la habilidad para presionarlo a menudo, pero presionarlo con la cantidad justa de dificultad. Por ejemplo, digamos que intentamos aprender a tocar piano. No sé cómo tocar, así que si observan mi cerebro, mientras intento tocar un acorde muy simple, verán que se me dificultará. Estaría usando mucha energía para entenderlo. Si se le pidiera a un concertista realizar esta misma tarea, verán que no hay tanta actividad metabólica porque eso ya lo aprendieron. La plasticidad del cerebro se encargó de que el circuito fuera muy eficiente, tanto así que casi no requiere de ningún esfuerzo para ejecutarla. Y así esta relación simbiótica entre estas nuevas experiencias y la modificación de nuestro cerebro a través de la plasticidad es importante porque nos prepara para el próximo desafío. Esto amplifica nuestras capacidades. También creo que nos prepara para la pérdida de ciertas funciones cognitivas a medida que envejecemos. Envejecemos, queremos ejercitar el cerebro tanto como lo hacemos con nuestro cuerpo. Y la mejor forma de desafiar al cerebro es aprender algo nuevo. Es importante vivir la vida.